En las áridas regiones de la América del Norte Se agarraron a balazos policías y ladrones Tommy, Yu-Yong, Billy Boy y Macon Pero el jefe de la banda se pegó pa' la frontera Y en una encruciclada perdió hasta la cartuchera El muchacho más valiente también tiró su pistola Y peleando a mano limpia le sonó tremenda bola Tommy, Yu-Yong, Billy Boy y Macon Una joven muy valiente que cruzaba la frontera Estos cuatro delincuentes la tomaron prisionera Tommy, Yu-Yong, Billy Boy y Macon Pero el jefe de la banda la llevó a su madriguera Y la joven muy valiente le peló senda mechera Con quien se quedó la joven si eran cuatro pretendientes Tommy, Yu-Yong, Billy Boy y Macon En donde te hayas hermosísima lucero A quien estás iluminándole la vida Mientras yo aquí cual si soy mula si me riero Muerto de ser por los caminos de la vida Música Quisiera ser aquella nube pasajera Música Para buscarte en los lugares que me ofenden Música Quisiera estar en donde estás ahorita mismo Música Para arrancarte de los brazos donde duermes Música Tú eres el sol con que se alumbra mi existir Música Música Tú eres el agua con que se apaga mi ser Música Tú eres el aire que respiro pa' vivir Música Tú eres la tierra donde al fin descansaré Música Me voy en ese tren que va con rumbo al sur Y quiero que esta noche tú me des mi despedida Música Música Muy pronto volveré primeramente Dios Deseame buena suerte pedacito de mi vida Música Llegando a la estación y el pueblo donde voy Te mando un telegrama pa' que sepas mi destino Música También la dirección y calle donde esté Así nos escribimos aunque sea cada domingo Música Música Jamás me vayas a olvidar Música Así me tarda y ven volver Música Música El día que vuelvo por aquí Si voy para otras tierras también te llevaré Música Traigo un sentimiento pero muy adentro Música Música Viejas decepciones que me trajo el tiempo Una historia negra de un maldito amor Música La mujer que quise me dejó Por otro Música Le seguí los pasos y mateo a los dos Música Yo no fui culpable Porque estaba loco Loco por los suelos Y loco por tu amor Música Música Las leyes de la tierra Quitaron mi sentencia Me dieron sin clemencia Veinte años de prisión Y aquí estoy prisionero Mirando tras las rejas Únicamente al cielo Donde se encuentra Dios Música 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 La que corrió por Sonora Por eso los garoteos El que no suspira y llora Que era un domingo señores Como a las tres de la tarde estaba Jesús García acariciando a su madre Dentro de pocos momentos Madre tengo que partir del tren se escucha el silbato Se acerca a mi porvenir Cuando llegó a la estación El tren ya estaba silbando Y un carro de dinamita ya se le estaba quemando El fogonero le dice Jesús vámonos bajando Mira que el carro de atrás ya se nos viene quemando Ya vine de donde andaba Se me concedió volver A mi se me figuraba Que no te volveré a ver Pareces amapolita cortada al amanecer Pareces amapolita cortada al amanecer Música Y porque vengo de lejos Me niega la luz del día Se me hace que tu esperanza Le pasó lo que era mío Por andar en la vagancia Perdí a un amor que tenía Por andar en la vagancia Perdí a un amor que tenía Música Estrellita reluciente Música De la nube colorada Música Si tienes amor pendiente Música Tocaré la retirada Música Ya llegó el que andaba ausente Y ese no consiente Música Música